Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos en la trigésima novena Mesa Permanente de Política Educativa. Hoy el tema es un tema interesante, importante. El libro de texto gratuito es una conquista irrevocable de la educación pública mexicana. Y tenemos dos invitados esta noche, al profesor Francisco Luna López y al doctor Carlos Alberto Lara González. Así es que ya están entrando también en la sala y quiero saludar al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Doctor Miguel Ángel Bertis Galván, muy buenas noches. Buenas noches, maestro Manuel Quiles. Un gusto saludarte desde la Ciudad de México. También un gusto saludar aquí a nuestros colegas, al doctor Carlos Lara y al maestro Francisco Luna. Pues el día de hoy tenemos una noche con un debate muy importante, dado los últimos acontecimientos. Siempre ha sido un tema como bien los señores, una conquista. Así lo ha asumido la sociedad mexicana. El libro de texto gratuito, un derecho, un tema de conquista, un tema de gratuidad. Pero hoy está en debate, mucho tiene que ver con las portadas, mucho tiene que ver con los contenidos, con su diseño. Pero vamos a platicar las perspectivas el día de hoy. Bienvenidos. Y pues te doy la palabra, maestro Manuel Quiles, para que presentes como se debe a nuestros invitados. Buenas noches. Como no, muchas gracias, doctor Miguel Ángel Bertis Galván, muy amable. Aquí en la Ciudad de México tenemos a dos grandes invitados, al doctor Carlos Lara. El doctor Carlos Lara, que esta noche comentará para nosotros sobre los libros de texto. Carlos Alberto Lara González es doctor en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Cursó su maestría en Difusión de la Ciencia y la Cultura y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Es autor de diversos libros en materia de cultura y derechos culturales, impulsor de la reforma constitucional que estableció el derecho a la cultura en México, de la creación de la Secretaría de Cultura y redactor de la Ley General de Cultura, socio fundador artículo 27S de despacho, dedicado al litigio estratégico en materia de cultura, miembro de la Corte Iberoamericana de Mediación y Arbitraje de las Industrias Culturales. También está con nosotros el profesor Francisco Luna López. Él es egresado de la hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México en la Especialidad de Lengua y Literatura Española. Su experiencia, aparte de haber sido director de escuelas secundarias, va más allá porque ha sido testigo de muchos de los eventos que en política educativa se han celebrado en el país cuando menos de los años 70 a la fecha. Impartió clases en diferentes instituciones educativas y en la Escuela Normal Superior de México y también de manera actual imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que bienvenidos a nuestros dos invitados y le vamos a ceder la palabra al doctor Carlos Blara hasta por 25 minutos para que en su discurso nos dé la idea que él plantea para este tema. Adelante, doctor Carlos Blara. Bienvenido. Gracias, gracias. Primero, muchas gracias. Primero por la invitación a un tema tan apasionante. Por el momento, como bien decía el doctor Miguel Ángel, que se está viviendo en el país. Dos, por lo que ha sido esta gran institución del libro de texto gratuito, modelo, sin duda, dentro de la política educativa de un país como México, de un Estado como el mexicano. Y tercero, porque supone muchos, muchos retos. Quizá una de las áreas más delicadas con las que hay que ir con mucho tiento en la política pública educativa. Porque a diferencia, como bien se ha comentado, ahora en mi currículum, como ustedes saben, mi especialidad está en el campo de la cultura, de la política cultural. La cultura, bueno, pues es prima hermana de la educación. Es decir, si nos vamos a las Cortes de Cádiz y de allá para acá, lo que comenzó como instrucción pública derivó después en este derecho a la libertad de expresión y posteriormente el derecho a la libertad creativa, el derecho a la educación y el derecho a la cultura, más recientemente. Y aunque es un derecho relativamente nuevo, más en nuestro país, que fue el primero en el mundo en marcar el vocablo cultura, pero de los últimos en garantizar este derecho, sí debo decir que tiene muchas analogías. Y voy a hacer a lo largo de esta exposición una analogía con la política cultural. A mí me parece que es un gran asiento, sin duda, la CONALITEJ. Me parece que la forma en que está redactado, incluso el artículo tercero, y cómo otorga la rectoría de la educación al Estado. Pero además acompañada de cualidades como la universalidad, la parte inclusiva como principios, la calidad de pública, de gratuita y de laica. Hoy, en esta analogía que quiero hacer, cuestiono, cuestiono la universalidad. Porque si bien el libro de texto gratuito fue gratuito, pero fue único. ¿Sí? Y esto tiene implicaciones culturales muy fuertes en un país donde fue hegemónicamente gobernado por un partido durante poco más de ocho décadas. Tener una política educativa como esta fue muy acertada por su calidad inclusiva, de pública, perdón, de gratuita y de laica, pero fue un libro único. Y Octavio Paz se acaba de de publicar un artículo en la revista ABC, un artículo aparentemente perdido, extraviado, no se conocía de él. Me llamó mucho la atención la manera en que aborda el muralismo mexicano. El libro de texto, como sabemos, fue un gran lienzo para muchas generaciones de la historia. Porque no lo encontramos, el muralismo no lo encontramos en las clases de historia, como en las clases de civismo, como en los libros de la Conalitef, como en las visitas guiadas que se llevan los críos a las escuelas. Y también, ¿por qué no decirlo?, en las escalinatas de las escuelas primarias de todo el país, secundarias y demás. Octavio Paz, en este artículo, nos habla de Hernán Cortés, del exorcismo o liberación, dice él, según se mire. Y cita para esto los murales de Salilio Alfonso, en particular uno de ellos, el hecho por Orozco, en el que tiene una narrativa muy particular de la conquista. Mucho, muy diferente a la de Diego Rivera. ¿Sí? Y ambos formaron parte y forman parte de esta narrativa, de este vehículo narrativo que es el libro de texto gratuito. Y evidentemente, y nada más voy a leer un párrafo, un pequeño párrafo de la manera en que se refiere a este mural. Dice, agrego que es una incongruencia, dice hablando del mural, una congruencia estimulante, quiero decir, es una lección de historia viva. El mural de Orozco, 1926, y representa a Cortés a un tiempo, representa a Cortés y a una doña Marina, Malinche, desnudos, las manos entrelazadas y en una suerte de quietud y a un tiempo poderosa y pacífica. Son el Adán y Eva del México, los fundadores. Pero la composición de Orozco es trágica a los pies de los amantes. Hay el cadáver de un indio. El símbolo del origen es también un símbolo de violencia. La sexualidad no es inocente, sino criminal. Y la historia no comienza con la unión de Adán, español, y Eva, India, sino con la muerte y el asesinato. El de Rivera igual da un trato a Cortés, le desfigura el rostro, en fin, sabemos que no era muy adepto a la conquista ni particularmente a Cortés, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que el muralismo, visto desde la perspectiva de un pues si no contemporáneo vamos a poner un un intelectual seguidor de Octavio Paz que también supo ver en estas expresiones y manifestaciones culturales una intencionalidad que fue Carlos Castillo Peraza, gran lector de Octavio Paz, escribe un ensayo que titula Del mural a la política y nos dice la política lamentablemente hemos sido educados en la política, es decir, no se admiten matices, es la teoría del carro completo, del todos, el todo o nada, ¿no? y debemos ser capaces nos dice de salir del mural no de cambiar crónicamente los colores. Cito un par de textos, dice, lo que me impresionó cuando él viene de Mérida a Ciudad de México, lo que me impresionó de estos murales es que suponen que hay predeterminados para la victoria y para la derrota. Aún más, dice, lo que más me impresionó es que entre esos dos lados de la pintura no hay ninguna comunicación posible, como si la historia y el país estuvieran condenados a una guerra hasta que cualquiera de los dos bandos desaparezca o solo prevalezca uno. ¿Sí? Lo que él menciona aquí es esa política de la negación en el mural. Los ganadores están en el lado luminoso, en el lado correcto, en el lado estético, los perdedores están en el lado oscuro, en el lado deformado y degradado de esta línea narrativa. ¿Sí? Y en uno de los párrafos siguientes nos dice esto. La patria derrotada en las urnas deja de ser patria. ¿Sí? Entonces, hay una, por una parte, repetición sistemática dentro del modelo educativo de las visitas guiadas a los murales. ¿Sí? Del libro de texto de la escalinata, decíamos, de las escuelas, de las clases de historia, de las clases de civismo, una cultura del mural. Y la saco a colación con esta frase de la patria derrotada en las urnas deja de ser patria. Porque ahora lo que estamos viviendo, si bien fue una política acertada, como lo dije en un inicio, una gran política también es verdad que replicó esta cultura del mural. Y al replicar esta cultura del mural, fuimos educados, creo yo, ante la incapacidad de poder dialogar y generar puentes y de entender que no eran unos contra otros, que no eran vencedores y vencidos, que se podía generar un diálogo. Y hablo evidentemente del terreno político, porque me preocupa, hoy cuando se viene una alternancia en el poder después de 82 años, seguimos alimentando esa política del mural, lamentablemente. Y luego, también, otro, en 2012, recuerdo un debate en la Cámara de Diputados, que afortunadamente salió adelante esta incrustación de uno de los principios rectores de la política educativa, debía ser la diversidad cultural. Y lo celebramos mucho, porque creímos que eso habría una puerta, una posibilidad también, en esta nueva realidad del país. Pero, ¿qué pasa? Después de la alternancia vimos una suerte de realternancia, vuelve el PRI con las viejas mañas, y luego viene todo un cambio, respaldado por una gran cantidad de ciudadanos, con una gran esperanza, y lo único que hemos visto es un cambio cromático. ¿Sí? Ahora los que eran malos, ahora son buenos, y los que eran buenos, ahora son malos, en este mural que es la conferencia de todas las mañanas, que es el nuevo muralismo. Ahí se dice quién es el bueno, ahí se dice quién es el malo, ahí se recorta el presupuesto, ahí se obliga a las instituciones a hacer lo que no pueden hacer sin dinero, sin apoyo gubernamental. y preocupa por la gran cantidad de intentos que ha habido por seguir utilizando este vehículo narrativo, que es el libro de texto gratuito, único, subrayo, porque ya no solamente es la conaliteja, el domingo vimos un lamentable programa de televisión en el canal cultural de México, que así lo siguen llamando, el canal 22, donde un grupo de caricaturistas, texto que llaman izquierda, ridiculiza otra vez la cultura del mural, pero en una caricatura, nos dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿sí? Transmitido en un medio gubernamental, es decir, que se paga con nuestros impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no veo posibilidad alguna ni en la cultura, ni en la política, ni en la política educativa, de que haya un encuentro, una posibilidad de diálogo que nos permita a lo mejor salir del mural o salir sin romperlo, pero no estos cambios cromáticos que se dan desde las instituciones públicas con recursos públicos a partir de que hay un grupo que siente que lo que está haciendo es bueno, y en la misma página de Conalitec de repente ver una carta moral, vamos, a mí, a mí, me genera conflicto porque hemos visto de qué ha servido. Entonces, me parece que sí fue una política acertada, sigue siendo pertinente, sin duda, y más ahora que se ha digitalizado y tiene un acceso maravilloso, pero tiene el gran reto, el gran reto de cuidar los contenidos, porque estamos hablando no de cultura, que es el terreno de la diversidad cultural, sino de la política educativa que no es diversa, ¿sí? Que debe favorecer la diversidad cultural, sí, pero en cuanto a contenido se refiere, no es lo diversa que sí es la política cultural, no hay libertad creativa como hay en la política cultural, acá hay un ideario educativo, ¿sí? Y las dos cosas que yo creo que para cerrar podría lamentar también de la croneliteja, hombre, es el hecho de todavía lo vemos en algunos estados, esta pelea por querer y a nivel nacional por querer cambiar la historia, hablar del 700 años y no de 500 años, borrar el puente de Alvarado que ya no se va a llamar puente de Alvarado y estas ocurrencias de una historiadora con mucho poder y convocar ahora, fíjense, que de ahí nació todo esto, supongo, convocar a los ilustradores a que trabajen gratis, estas convocatorias son inadmisibles, inadmisibles no solamente porque se apelan a un salario emocional, inadmisibles porque parten de una concepción marxista de su director y la otra que si me parece y lo anclo con lo que sucedió el domingo es que no tienen dinero para pagar a los ilustradores por un trabajo profesional y hacer convocatorias decentes, dignas de ser atendidas por profesionales, pero hay ocho contratos que superan los cinco millones de pesos casi a estos moneros que hacen este programa en canal 22 a mí que alguien me explique las prioridades y cómo recortan el presupuesto a canal 22, cómo recortan el presupuesto a canal 11, cómo le dan todo el poder a Genaro Villamil, a él todo el dinero, ¿para qué? para hacer propaganda político electoral y eso me preocupa porque creo que de los aciertos que tiene la SEP de los aciertos que tiene la SEP la política educativa y su tronco, su columna es este libro de texto y más en esta nueva etapa, pero que se quieran meter a ideologizar como han hecho en América Latina cantidad de gobiernos a ideologizar a doctrinar a la gente con esta lógica del mural con nuevos buenos y nuevos malos me parece perverso y es ahí donde los profesores los investigadores y la gente que trabaja en la política educativa de este país tiene mucho trabajo porque hay que defender estos principios de universalidad de que sea una educación inclusiva pública gratuita y laica por supuesto entonces ahí yo cifraría este gran reto para todos los que están insisto de una forma directa algunos de nosotros de forma indirecta en la política educativa del país me preocupa lo que está pasando en México me preocupa que todos los días por la mañana se pinte un mural donde se digan quiénes son los buenos y quiénes son los malos me preocupa que quieran reescribir la historia sin fundamento científico me preocupa que se ceda de una forma tan fácil y ligera a los caprichos de una historiadora con poder que pone al frente de quien toma estas decisiones a quien fue sinodal lo cual ya me parece muy cuestionable eso ocurre con todos los gobiernos no me asusta lo cuestiono no me asusta me preocupa en todo caso la ideologización con la que llegan y que no sepan separar el ámbito personal de las decisiones en el ámbito público yo lo dejaría de momento aquí como una primera reflexión y quedaría abierto a las preguntas y lo que haya después como no doctor muchas gracias muy amable por su primera participación nos da mucho gusto escuchar aquí en esta mesa los mensajes los comentarios porque esta mesa se ha sido creada para poder expresarse con toda libertad y vamos a escuchar ahora al profesor Francisco Luna López Caquito Luna en el medio en el medio educativo muy buenas noches maestro Paquito Luna ¿cómo estás Manuel? buenas noches buenas noches doctor Vertis buenas noches a todos los asiduos participantes a esta indudablemente interesantísima mesa de política educativa que por su carácter permanente siempre está vigente en los temas de actualidad que tienen que ver con la educación nacional agradezco mucho la invitación y decidí elaborar un pequeño una pequeña presentación que divido en tres partes muy simples primero como profesor que soy creo que es importante partir de un antecedente de cuál ha sido la génesis y el desarrollo del libro de texto gratuito desde su creación a la fecha luego unos algunos datos generales sobre la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito y termino con las reflexiones parece coincidimos en muchos puntos con el doctor Lara en una visión preocupante de lo que está ocurriendo en la política yo no diría que política educativa sino en las expectativas de del gobierno de la educación de las políticas seccionales en materia educativa que indudablemente tienen mucho muchos ángulos que discutir entonces si me permites Manuel podría comenzar con esta presentación adelante nuestro poquito entonces comienzo aquí los libros de texto gratuitos una conquista irreversible de la educación pública de México se escucha bien el sonido de la voz si se escucha bien si se escucha bien gracias Martín Luis Guzmán que vemos en la foto fue el primer presidente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y él dijo probablemente en la inauguración de ese evento son los libros más humildes pero los más simbólicos que una nación adulta podía ofrecer gratuitamente a sus hijos y son los más simbólicos porque en ellos se declara que en un país amante de las libertades como es México el repartir uniforme igualitariamente los medios y el hábito de leer es algo que nace de la libertad misma antecedentes la redacción edición y distribución gratuita de los libros de texto y sus cuadernos de trabajo destinados a todos los niños mexicanos que cursan la educación primaria constituye una de las más trascendentales realizaciones educativas del gobierno del presidente Adolfo López Mateos del 58 al 64 su gestión se ubica en el contexto del llamado periodo estabilizador que se caracteriza por un notable crecimiento económico en el país y la consolidación de las instituciones nacionales especialmente en el aspecto educativo la presencia destacada de Jaime Torres Bode le da un signo de mejora y fortalecimiento a la educación nacional que se pone de manifiesto en el incremento de la matrícula de educación primaria tanto en áreas rurales como en urbanas y en la construcción de escuelas y bibliotecas la creación del libro de texto creo que esto para todos los docentes para la opinión pública general como padres de familia sabemos que tiene su sustento ideológico en el tercero constitucional pues no puede haber gratuidad ni obligatoriedad en la educación si no se les proporciona a los niños mexicanos los materiales indispensables para el estudio bien sabemos que en esa época enfrentábamos con mucha más incidencia que hoy día la pobreza el analfabetismo y la marginalidad de grandes sectores de la población en territorios de las áreas rurales su creación también tiene relación con los principios de equidad pedagógica y justicia social que forman parte de las políticas educativas del estado indudablemente que en los 60 todavía estamos en una etapa de construcción de las instituciones la revolución mexicana la guerra cristera han dejado sobre todo en las áreas rurales una gran desigualdad una gran pobreza una gran necesidad de la mano que los lleve hacia la educación hacia la luz de la cultura recordamos la idea de Vasconcelos de traer a las bases populares los clásicos en la idea de en su idea humanista de traer la cultura a todos los niveles sociales acordamos los grandes esfuerzos de Alfonso Reyes también sin embargo en el momento en que esto se materializa pues es con la creación de un libro que efectivamente es único porque no había otra alternativa que dotarle con los recursos del Estado de manera general a todos los niños de México un instrumento mediante el cual pudieran completar el trabajo docente pero el principal reto que enfrentaron fue preservar el espíritu laico la verdad científica en sus contenidos la certidumbre e imparcialidad de los hechos históricos y la vigencia de la unidad lingüística en la lengua nacional congruentes con la filosofía política de la nación recuerdo mucho la visión de Raúl Bolaños Martínez al decir seguirá siendo el concepto más claro lengua nacional e historia patria la utilidad de los libros de texto como se vería años después no solamente fue la formación de nuestros niños y jóvenes en la escuela pública sino también sirvió como un valioso instrumento alfabetizador para la población adulta ¿cuántos padres de familia cuántos miembros de la comunidad familiar inmediata no utilizaron los libros de los niños los libros gratuitos para poder iniciarse en ese proceso de alfabetización por decreto presidencial se crea esta comisión el 12 de febrero del 58 y es designado como su primer presidente el escritor Martín Luis Bolsonaro es importante destacar que debido a la cercanía con el periodo de florecimiento de la cultura nacionalista de gran impulso para las artes y la ciencia la mayoría de los integrantes de la comisión fueron personas ilustres y de gran mérito que hoy ocupan un gran sitio en la historia cultural y educativa en México ese es el emblema que identifica a la comisión nacional de libros de texto gratuitos entre los primeros concejales alguien pretendía corregirme la sede concejales soy maestro de español y viene de concilium de latín y es conseño figuran figuran José Gorostiza Gregorio López y Fuentes y Agustín Yañez vean la dimensión de las gentes don José Gorostiza uno de los más grandes representantes del grupo de contemporáneos un gran creador en el lenguaje y además su poema muerte sin fin está considerado como uno de los más grandes de las letras en español Gregorio López y Fuentes un gran escritor de la revolución mexicana testigo testimonial junto con el propio Martín Luis Guzmán y con otros más del hecho revolucionario y Agustín Yañez indudablemente de grandes dimensiones educativas como colaboradores de los contenidos en la estructura y diseño educadores de la talla de Dionisio Zamora Payares Celerino Cano Arquímedes Caballero René Aviles Fabila y Federico Berreo Torre con un propósito muy importante informativo decidimos hacer este recuento histórico para darnos cuenta de quienes son quienes construyeron los primeros libros de texto gratuito inevitablemente que las comparaciones vendan más tarde la primera tarea sin duda que enfrentó la comisión fue elaborar las normas para su elaboración y los guiones para los maestros a los que debería sujetarse la elaboración de los libros los cuadernos de trabajo de los seis grados y los instructivos para los profesores la segunda emitir la convocatoria a escritores creadores mexicanos para participar en el primer concurso abierto para la elaboración de los libros cuadernos de trabajo e instructivos y miren un dato curioso que hoy cobra relevancia y contrasta tanto en el procedimiento como en la retribución del trabajo autoral en lo que en esa materia ha dispuesto hoy día la Secretaría de Educación Pública es que de acuerdo con las bases establecidas en aquel concurso inicial el autor del libro y cuaderno de trabajo por eso lo pongo en cursivas recibiría 50 mil pesos en pago total de sus derechos por el primer año lectivo en que la obra fuera utilizada 25 mil por cada uno de los años posteriores en que la obra se encontrara en vigor a partir del segundo concurso las cantidades se incrementaron a 75 mil y 37 mil 500 pesos respectivamente estamos hablando de la década de los 60 de la década de los 60 en donde con 5 centavos el chamaco iba a la tienda a comprarse golosinas esa es la fuente de los contenidos el concurso no tuvo la gran demanda que se esperaba debido a la escasa calidad de los que se presentaron el trabajo fue encomendado a escritores de reconocido prestigio cuyos originales fueron personalmente revisados por Martín Luis Guzmán y don Jaime Torres Bode de la ilustración de las portadas pensando inicialmente en David Álvaro Siqueiros y Raúl Anguiano entre otros decidieron finalmente encomendarle esa tarea a Jorge González Camarena la idea de tener una uniforme y única portada que es la que hoy perdura identificando a esa primera edición de los libros de texto gratuito la comisión inicia la gestión con todo el apoyo presidencial pero aún sin una ruta definida con respecto a sus recursos insumos y futuro desempeño no obstante su tiraje inicial fue en 1960 de 15 millones 492 mil 193 que debieron ser impresos en la editorial Novaro ante la falta de un taller para la elaboración de un producto de tales dimensiones de tal envergadura fueron entregados en ceremonia oficial al señor presidente de la república el día 12 de febrero de ese año dicho tiraje cubrió totalmente los requerimientos de las escuelas públicas y privadas en el territorio nacional léase públicas y privadas también como dato referencial el costo de esos materiales fue de 199 millones de pesos y medio aproximadamente para los años subsecuentes fue menester la concurrencia de varias editoriales talleres gráficos rotativos de los periódicos para hacer frente a un tiraje cada vez mayor no había no hubo en ese momento ninguna limitación y la los ánimos las voluntades el entusiasmo de la industria editorial hay que decirlo de los periódicos de publicación diaria inmediatamente concurrieron para poder hacer frente a dicha empresa habló de novedades el universal la prensa ovaciones e impacto publicaciones muy leídas en aquella época afortunadamente ya en el 61 la comisión adquiere sus propios talleres en el edificio en donde estuvo varias décadas el doctor río de la loza que muchos ya conocimos al poco tiempo se adquirió la maquinaria más moderna y todo el proceso de impresión encuadernación y embalaje para su distribución nacional oportuna y efectiva dicho inmueble lo inaugura como ustedes ven ahí en la imagen el presidente López Mateos ese día del 18 de julio del 64 indudablemente que es una gran proeza orgullo de la educación pública de México tuvo como era de esperarse muchos detractores primer término los intereses de las poderosas editoriales de libros escolares no de los periódicos de publicación diaria de las rotativas los grandes colegios particulares el clero algunas asociaciones de padres de familia empresarios regiomontanos y los grupos de opinión y de intereses económicos conservadores en los mejores diarios de circulación nacional hubieron publicaciones abiertas financiadas por ellos en franca oposición al libro de texto gratuito ante ello la intelectualidad nacional en un gran movimiento reacciona en favor de esa histórica decisión presidencial y combaten a la reacción de la prensa escrita en diferentes foros destacados intelectuales que fueron a la cabeza de este gran movimiento de defensa a Licho Macero Andrés Enestrosa Francisco Monterde Rubén Salazar Mayen Don Jesús Silvajerzo Don Julio Torri y Don Artemio del Valle Arispe entre otros no menos notables Don Artemio que nació en los últimos años del siglo 19 y que transitó en la historia de la cultura nacional de una manera privilegiada moriría unos años después en el 64 después de la tormenta el gobierno atempera los ánimos con la precisión de que los libros de texto gratuitos eran una conquista irreversible del pueblo de México pero que maestros y padres de familia podían sin ninguna restricción emplear libros complementarios de probado valor pedagógico en el afán le hace bien de satisfacer la universalidad en el aprendizaje de niños y jóvenes y vamos a la tercera parte de esta pequeña reseña histórica que les acabo de presentar con estas reflexiones nadie puede dudar hoy día del enorme valor histórico y cultural que tiene para México la creación de los libros de texto gratuito que surgen para atender la demanda de fortalecer los servicios educativos en todo el territorio nacional creando un material gratuito con suficiente cobertura para todos los alumnos y maestros como complemento importante de la práctica docente su origen se fundamenta en el espíritu del tercero constitucional la educación será laica científica popular gratuita y obligatoria como lo manifiesta el espíritu del tercero constitucional como política pública reivindica el espíritu de equidad y justicia social dotando de esta valiosa herramienta alfabetizadora a todas las comunidades rurales y urbanas de México así pues los libros de texto gratuito salieron adelante y perduraron institucionalmente como un legado a las futuras generaciones a pesar de la abierta oposición de los grupos de poder económico político y religioso y de la oligarquía al institucionalizarse mediante la creación de la comisión nacional de los libros de texto gratuitos con Alitec se define se define la norma para su elaboración con principios muy simples y básicos pero que deben perdurar hasta hoy estos principios como una de las más firmes políticas públicas y educativas del Estado mexicano y son primero la creación de un consejo público que presida y tome las decisiones colegiadas integrado por personas de reconocido valor científico artístico y cultural segundo las convocatorias debieran ser para no hablar serán abiertas y públicas para los creadores de contenido redactores e ilustradores gráficos y como acotaba en un principio no olvidar los valores universales de la ciencia de la historia y de la cultura al margen de contingencias sexenales o ideologías particulares de los grupos en poder el que sea tercero los concursos definirán a los mejores creadores que serán evaluados por jurados calificados reconocidos y públicos que dictaminen a los productos o las personas sujetas de certamen son principios fundamentales que solamente tenemos que regresar a la creación de la comisión nacional para que podamos entender este proceso desde la creación desde la idea concebida entre Torres Baudet y el grupo de intelectuales del momento llevada al presidente de la república López Mateos quien la acoge y se instituye como una conquista irreversible inapreciable única del pueblo mexicano no pertenece a la política contingencial de un régimen no pertenece a un grupo de intelectuales no pertenece a una corriente ideológica es un patrimonio cultural de México y de nuestros niños cuarto la justa y honesta retribución del trabajo intelectual creativo y digno de los creadores en todo el mundo en toda la tierra trabajo debe ser retribuido trabajo físico y trabajo intelectual trabajo creativo para terminar mi comentario los libros de texto gratuito significan hoy día una irrenunciable conquista del pueblo mexicano al margen de políticas de austeridad de líneas ideológicas o de conveniencias políticas del régimen en esto no debe haber limitaciones presupuestarias ni mezquindades invocando un supuesto ahorro abaratar su producción o hacerla simplemente meritoria atenta en contra del pueblo de la educación de los niños y jóvenes y de la calidad de los materiales educativos que son gratuitos y constituyen como se ha dicho un derecho y una conquista inapreciable de la nación esta investigación fue realizada con base al extraordinario trabajo editorial de la Secretaría de Educación Pública y del Fondo de Cultura Económica que pongo en la pantalla como una de las más grandes obras que se han escrito sobre la historia de la educación pública en México coordinada por Fernando Solana Morales siendo secretario de Educación Pública Raúl Cardial Reyes y el maestro Raúl Bolaños Martínez en el 81 especialmente capítulo 11 que se refiere al segundo periodo de Torres Bodet del 58 64 a cargo de Arquímedes Caballero y Salvador Medrano el presente trabajo no tiene fines de lucro y fue elaborado con propósitos académicos no comerciales las ilustraciones y fotografías fueron tomadas del portel Google y ahí están las direcciones electrónicas que testimonian el origen y el crédito amigos este es el el comentario inicial que tendría que juzgué necesario para poder partir de esos tres elementos un recorrido histórico de qué son hablar de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito y terminar con una reflexión personal en donde doy cuenta de mi posición con respecto a lo que está ocurriendo hoy día en el tema de los libros de texto gratuitos muchas gracias maestro Manuel quedamos gracias maestro Paquito Luna muchas gracias aquí está con el doctor Miguel Ángel Bertis Galván y antes de continuar aquí presento también al doctor Carlos Lara quiero si me permiten por favor ir al chat de la transmisión original donde tenemos al grupo de la comisión de maestros de educación física asociación civil que están en Puebla Heriberto Prieto Zamudio desde Izúcar de Matamoros en Puebla también está también Luciano Belmont saludos desde la ciudad de México el doctor Fernando Flores Velázquez excelentes participaciones saludos a quienes hacemos este programa y vienen los saludos desde el centro de investigación e innovación de la educación en Toluca Miguel Ángel Montesdeoca también está en Toluca es un pedagogo muy destacado sin menos preciar a ninguno de los que nos escuchen y dice él muy interesante la participación el doctor Fernando Flores Velázquez también dice sobre los libros de texto son un excelente aporte para la educación mexicana no en todos los países latinoamericanos existen estos recursos pero tanto deben valorarse como un bien cultural para el país esto están comentando en el chat hay un comentario de la maestra Fabiola Díaz Guzmán desde Baja California que tenemos aquí el comentario está escrito en el chat pero al rato si me permiten que ella lo haga de manera oral sería mucho mejor y este el comentario como siempre esta noche con el doctor Miguel Ángel Bertis Galván gracias Manuel Quiles bueno pues yo creo que el recorrido que se ha hecho tanto histórico como la reflexión de el doctor Carlos Lara respecto a este cambio cromático de la política cultural y en ese sentido el cambio en la política de los libros de texto pues que se siente si efectivamente un cambio que no va al fondo pero yo quisiera aquí recuperar un poco la reflexión siguiente siempre ha habido y habrá una disputa por el currículum claramente los gobiernos antes se hablaba del estado como como si como algo mucho más homogéneo pero claramente los gobiernos en turno buscarán dar buscarán introducir los elementos cada vez que que orienten la enseñanza a favor del aprendizaje esa es la debilidad del libro de texto gratuito mexicano que se vuelve una arena un espacio de disputa política por el control ideológico y por la el control del sentido y el contenido curricular de los libros de texto sin embargo ha habido no de una larga traza desde finales de los noventas ha habido una importante tendencia a introducir esa ciudadanización para la elaboración de los contenidos del libro de texto que me parece que es fundamental avanzar no retroceder en esta ciudadanización en este sentido de darle una mayor pluralidad una mayor participación a visiones que provienen de espacios ajenos al poder que si bien también tienen sus propios mecanismos de política su propia lucha por introducir sus visiones del mundo son espacios más legítimos en términos de el debate público sobre la cultura y la educación a mí me parece que debatir esto o profundizar esto hoy en día es algo que se ha dejado un poco de lado es decir yo creo que no la propuesta de hoy de elaborar los libros de texto efectivamente pasa mucho más por la idea de la disminución presupuestal por la idea como lo llamó Carlos Lara del salario emocional haciéndole un favor a la perspectiva que se está tratando de plantear no hay no hay nada más valioso ni nada que valga más la pena en que invertir en este país que es justamente en la educación y en este caso en la elaboración de libros de texto y de contenidos valdría mucho la pena apoyar financieramente a los trabajos del desarrollo de los contenidos y a los trabajos de ilustradores que tengan a bien tener la habilidad y la vocación de participar en estos libros de texto con este sentido de buscar una política de mayor pluralidad mayor apertura no mayor control me parece que este es el debate que me gustaría poner en la mesa yo llamaría la atención entre la gobernabilidad para el diseño o para la introducción del currículum a través de los libros de texto gratuitos en México versus la gobernabilidad o el control la central realización en la toma de decisiones para los mismos bien pues con esta reflexión sin ser este posiblemente la única me parece que se pusieron hoy ahora en este momento sobre la mesa muchos temas relevantes obviamente este es el tema que yo quería comentar en términos de lo que es la dinámica de la política y de la política educativa en el libro de texto desde mi perspectiva bueno pues muchas gracias quisiera devolverle la palabra a nuestros invitados no antes sin darte la team mi estimado Manuel Quiles para que nos comente si tenemos algunas participaciones del público de los seguidores que están amablemente viendo este programa esta transmisión claro que sí doctor tenemos comentarios también desde Toluca con Miguel Ángel Montes de Oca dice el que como profesor de telesecundaria ha podido notar la disminución de la calidad de los contenidos de los libros de texto lamentablemente y como padre de familia dice también Miguel Ángel Montes de Oca han coincidido los temas de de segundo de secundaria con los de quinto de primaria en aprende en casa si me permite dice es una discusión absurda ya que el docente ocupa la herramienta que es el libro y la confronta o la apoya según su propia consideración eso nos dice Miguel Ángel Montes de Oca pero también actualmente un comentario que me permitan realizar el problema es que la nueva escuela mexicana hizo una programación también hemos tenido 2020 ya un año con este problema de la pandemia pero la estructura de Secretaría de Educación Pública es muy amplia es muy grande como para no haber podido atender en tiempo y forma tanto el diseño curricular como la elaboración de los libros de texto algunos compañeros inclusive de la Universidad Pedagógica han escrito reflexiones sobre lo que ha sucedido en materiales y medios que es parece ser la dirección desde donde salió toda esta idea de la construcción pero el hecho es que también se habla de generar libros al expreso en tono expres con cinco días de trabajo y de eso algunas compañeras asesoras técnico pedagógicas se han dado cuenta vamos a regresar la palabra al doctor Carlos Lara que está aquí ya con nosotros y sea tan amable doctor en tomar la palabra cinco minutitos por favor si es tan amable gracias muy interesante sin duda la exposición que hemos visto porque nos da una perspectiva evidentemente de una institución como es el libro de texto que evidentemente contó con el respaldo ahora que veía a todos estos intelectuales que hay detrás o hubo detrás mejor dicho de este gran esfuerzo pues se les echa en falta ¿no? hay todo un empuje evidentemente supieron interpretar el momento que vivía el país y expresarlo de una forma creo yo bastante adecuada ¿no? creo que en lo que estamos de acuerdo es que es una gran una gran institución y por supuesto me vino a la mente los discursos del maestro Solana los discursos del maestro Castro Leal los discursos no solamente de la actividad que desempeñaban aquí sino ante la UNESCO cada discurso que daban ahí es un estado de la cuestión de cómo estaba la educación y la cultura en el país es alentador leer a toda esta gente ¿no? por eso contrasta con lo que bien decía el doctor Manuel hace un momento y yo también me lo he preguntado ¿qué hay detrás de esta nueva escuela mexicana? ¿no? que ya nos enfrentábamos a la expulsión del humanismo de las aulas y del libro de texto que cada vez es menos es como los artículos periodísticos que nos piden antes eran tres cuartillas ahora son 500 palabras ¿no? así va el humanismo así va la educación a mí me preocupa porque voy a decir algo muy fuerte muy serio pero finalmente no lo digo yo hay pedagogos José Antonio Marina y algunos otros que han venido haciendo análisis muchísimo más esudo Joan Ferrés y demás ¿cómo nos van retratando incluso esta tendencia donde me atrevo a decir y ahí reside mi preocupación por eso preguntaba ¿qué hay detrás de esta escuela? y la preocupación es la siguiente me aterra constatar en aulas con colegas en ensayos y publicaciones que estas generaciones están cada vez menos siendo formadas por las instituciones culturales y educativas del estado las nuevas generaciones ya no están siendo formadas por las instituciones educativas y culturales del estado no en términos generales pero hay una gran cantidad una generación completa me atrevo a decir lo veo en las aulas de preparatoria y para adelante que están siendo formadas por el mercado ¿sí? no es la misma formación podemos estar de acuerdo pero encuentran en el mercado una salida falsa quizá pero donde están encontrando todo esto que ellos ven en las instituciones públicas o privadas como algo que les está quitando más de lo que les va a dar una penúltima idea me parece que no podemos estar ajenos al contexto político yo por eso lo situé ahí hay una en esta lógica digamos del mural hay una lógica un lado del mural digamos que encarna a la patria que encarna el bien común que encarna la revolución la independencia toda la línea temática que vemos en los murales pero hay otro lado el lado oscuro que es el antídoto ahí está la antipatria la antirevolución la antitodo ¿no? entonces depende quién gobierne pues van por eso es que hago énfasis ahí y digo no podemos estar ajenos porque es un secretario de educación en México es una secretaría bastante numerosa faltaba más digo pero que también ha tenido brazos políticos partidos políticos y tiene un partido político actualmente ¿sí? entonces es ahí donde la preocupación se hace todavía mayor cómo blindar el esfuerzo que todos ustedes están haciendo para que no no lo vean ¿sí? como esto que decía Gramsci ¿no? vamos ahora por la hegemonía total ¿no? vamos comenzando pero ¿por dónde la consiguen? pues por la ideologización educativa y cultural entonces ese me parece que es el reto mayor todo el trabajo que se viene haciendo técnico educativo puede verse empañado puede verse debilitado por estas tentaciones ¿no? de quien quiera invertir los colores del mural entonces ahí es donde hay que redoblar creo yo esfuerzos para que esta institución del libro de texto gratuito la Conalite y sobre todo el trabajo de expertos técnicos educativos especialistas no se vea empañado por las tentaciones políticas gracias doctor Carlos muy amable muy amable vamos con el maestro Paquito Luna por favor maestro Paquito gracias me parece yo coincido con totalmente con lo dicho por Carlos Lara porque quizá la principal preocupación que a todos nos embarga es la ideologización del libro de texto yo en la reflexión partía de algo muy simple porque ciudadanizar es una excelente propuesta para poder permear en la sociedad mexicana las opiniones y el concurso del pueblo para poder conformar de manera abierta este gran producto de la cultura y de la educación nacional sin embargo hay procedimientos que son muy claros y la pregunta es ¿quién lo va a hacer? ¿cómo instrumentar un blindaje como dice Carlos Lara para evitar esa visión particular de la historia para evitar ese lado oscuro al que él hace referencia que me parece una metáfora extraordinaria muy precisa y preservar los valores nacionales ¿por qué no volver al consejo público y abierto de personalidades del conocimiento? ¿por qué no volver a las convocatorias para los concursos y desde luego a una justa retribución del trabajo intelectual de los creadores porque procedimientos estadísticos compilatorios puede darse un gran aparato técnico para administrar un proceso de consulta ciudadana por ejemplo de consulta de los docentes que han estado en la práctica docente en el aula en el manejo de ese material que es el libro de texto gratuito porque son dos vertientes uno su utilidad pedagógica su valor instrumental como un vehículo que sirve para el desarrollo y el proceso de los aprendizajes pero por otro lado como valor social y no estar al margen de las políticas transitorias de los regímenes de uno y de otro lado no lo sabemos porque sería cándido no pensar que el quien llega al poder lo pretende todo impone su ley impone su credo impone su idea es la la visión del vencedor y esto como bien lo dijeron hace un momento pues fue una una desde la construcción del estado mexicano desde la institucionalización en tiempos de calles hasta nuestros días ha sido un desarrollo de una ideología del régimen de la concepción de la historia de México por parte de los vencedores pero si bien es cierto aparte de ello hay valores nacionales trascendentes en la cultura en la lengua en la ciencia en los hechos culturales e históricos que deben preservarse no nada más en el imaginario del pueblo sino a través de un testimonio concreto válido y didáctico que es el libro de texto preocupa que en este momento haya aparentemente decisiones a la ligera en donde pretenda una dependencia de la Secretaría de Educación Pública como es materiales y métodos educativos articular toda una estrategia para las ilustraciones para los contenidos para adjudicarle a quienes la creación preocupa porque hoy día opiniones plumas calificadas cerebros de la talla de muchos de los que están proscritos actualmente no puedan tener el acceso en la opinión a la construcción de estos de estos insumos culturales y bueno Krause Aguilar Camín Silva Gerso son entre otras muchas muchos pensamientos que pueden entrar en la mesa del debate y puede haber debe haber concurso y oposición y trabajo dialéctico para generar un gran producto y que mejor que pueda permearse a la sociedad ciudadanizarse como dice el doctor Bertis con el propósito de garantizar un producto pero eso es lo que queremos lograr ¿cómo hacerlo? Preocupa que en este momento las decisiones estén orientadas a convertirse en un hecho concreto y ocurra como en las cámaras como en el senado y en la cámara de diputación que una iniciativa de la mayoría adquiere valor universal y no hay oposición que la pueda tomar entonces esa pluralidad ese concurso plural para defender no nada más el libro de texto como un baluarte histórico y cultural que sabemos que es y que existe sino luchar por su actualización por su proyección al futuro y porque verdaderamente constituya un bien científico cultural histórico con calidad universal como un primer comentario bien muchas gracias maestro poquito muy amable pues hay que hacer también otros comentarios porque recordemos que ya también con Nuño se había se intentó y se echó a andar la elaboración de libros de texto Eva Moreno había quedado al frente de esa comisión Eva Moreno es quien coordinó el programa de educación preescolar 2004 y ya se había hecho también ese intento pero si vamos a la primera etapa de los libros de texto al esfuerzo de Adolfo López Mateos tienen una clara intención también aquí se ha dicho en este programa y si comparamos con los libros de la reforma educativa de 1972 pues ahí la que está presente es la tecnología educativa el conductismo la apuesta de las áreas el trabajo de la el trabajo por objetivos generales particulares específicos los libros para el maestro ajustar las asignaturas desaparecen asignaturas se crean las áreas con Salinas de Gortari en el proceso de modernización el concepto de contenido básico el trabajo por 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 módulos ¿sí? y el tipo de libro que se elabora también responden a un momento político la educación es un acto político y tienen que responder después vendrían los libros que se hicieron en la etapa de la reforma integral y el mismo programa de la reforma integral la educación basada en competencias después los aprendizajes clave y ahora tenemos este modelo pero aquí algo que nos están diciendo en el chat de la transmisión original el mismo maestro Miguel Ángel Montesdeuca quiere hacer una aclaración y dice no considera absurda esta mesa sino dice que no considera absurda esta mesa sino la discusión que se hace de en la cúpula o protagonista siendo que no se aborda lo que bien mencionó el maestro Lara y después agrega Miguel Ángel Montesdeuca que consideran que la presencia de la OCDE y sus intereses principalmente laborales en la educación pública de México está incidiendo más de no percatarnos en un tema como los libros de texto esto así lo leo textual como lo puso el maestro Miguel Ángel Montesdeuca desde Toluca vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván y estos son comentarios que están haciendo en el chat y Dalia Martínez nos dice es el momento de la educación a distancia y agrega este tenemos su comentario en el chat aquí en la sala adelante doctor Miguel Ángel Bertis Galván muchas gracias este maestro Manuel Quiles bueno pues efectivamente como lo acabas de decir correctamente educación es siempre educar es siempre un acto político sin dudas es decir no podemos quitarle el contenido que tiene este elemento y por lo tanto el libro de texto siempre será un instrumento político pero tenemos que esclarecer qué tipo de política y qué tipo de acto político es la educación mexicana qué tipo de acto político es el libro de texto gratuito en México nada más quiero poner una reflexión sobre la mesa para redondear el comentario los contenidos locales esta atribución que tienen las entidades federativas si nosotros lo revisamos a juicio de que evidentemente como lo acabas de decir puede haber varias miradas pero yo creo que no es tan difícil consensuar que habrá ejercicios mejor logrados que otros y según mi perspectiva por lo menos yo así lo veo aquellos ejercicios que están bien logrados o mejor logrados en términos del desarrollo de esos contenidos regionales es en aquellas entidades donde el acto político ha consistido en el reconocimiento de la pluralidad de ideas y de propuestas el reconocimiento y la procuración de una mayor participación de diferentes grupos en la introducción de los contenidos del libro de texto en aquellos donde ha habido menor avance un logro no tan destacable en aquellas entidades donde la centralización que muchas veces raya en censura muchas veces raya en línea ideológica ha introducido o ha marcado la línea entonces la pregunta es efectivamente educar es un acto político y que la pregunta es ¿qué tipo de acto político queremos establecer? ¿cuál es la política de la educación en México? ¿es una política incluyente? ¿es una política para la diversidad sociocultural en este país? ¿o es una política centralista que excluye visiones del mundo con el afán de introducir una ideología muy marcada y muy adecuada a las visiones particulares de quien gobierna? que por cierto en este acto también que pues también tiene un contenido político quiero hacer el reconocimiento a todos aquellos colegas que están participando y que han participado en la elaboración de los libros de texto porque no estamos hablando de ellos estamos hablando de las instituciones y los arreglos que se establecen para poder para que cada uno de estos colegas realice su trabajo que sin duda es un trabajo valioso y que sin duda el esmero que ponen cada día y cada momento para hacer un buen esfuerzo pues es muy reconocible pero la política para el libro de texto en México es lo que tendríamos que ver un avance y creo que deberíamos seguirnos preguntando si vamos a avanzar en esto que yo he llamado la ciudadanización que tiene que ver con esta incorporación de la pluralidad con esta incorporación de las diferentes visiones del mundo y del currículum en México bien pues hasta aquí mi comentario espero que tenga algún sentido y haya aportado algo a la discusión del día de hoy muchas gracias maestro Manuel Quiles bien doctor Miguel Ángel Vértiz Galván nada más para cerrar una conclusión doctor Carlos Lara por favor si está amable pues al hilo de lo que ha comentado el doctor Galván creo creo que efectivamente comparto esto el acto de educar es un acto político es más bien la pregunta ¿qué tipo de política? yo creo que es uno de los bienes públicos que se generan a partir del diálogo político es decir si salimos si somos capaces de salir del mural de la cultura del mural sin romper el mural vamos a ponerlo así y pasar a la cultura política dialogante uno de los primeros bienes públicos que obtendremos es sin duda creo yo una educación de calidad como creo la merece México hay muchísimas mentes brillantes muchísimos expertos que falta un marco que genere esta política dialogante yo creo y lo dejo sobre la mesa algunos colegas me invitaron al encuentro internacional del muralismo hace una semana se llevó a cabo aquí en México traen la idea de inscribir en el muro del palacio legislativo en San Lázaro el muralismo yo me opongo a esa idea rotundamente por lo que ya he expuesto aquí me parece que ha sido una cultura del mural que nos ha sido una cultura guerrera que no ha permitido avanzar a la cultura política dialogante pero yo creo que la Conalitec tiene el libro de texto gratuito tiene todas las credenciales para estar en el muro sin duda en Letras de Or colegio perdón muchas gracias doctor maestro Paquito Luna por favor me ha parecido una 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 mesa brillante por la concepción de del doctor Carlos Lara y de Miguel Vertis yo creo que en en lo que coincidimos creo que puede quedarse como reflexión general es que es necesario primero preservarlo como un gran valor nacional de una trascendencia enorme que procede de un proceso histórico bastante notable pero cuya perspectiva es la que nos debe preocupar y son varias los retos preguntas que se convierten en retos que el día de hoy la sociedad mexicana y todos los actores los intelectuales los maestros los administradores los padres de familia el pueblo en general en esa necesidad de concurrir y como dice Carlos en un diálogo que eso es acto político para poder encontrar la convergencia de las diferentes visiones del mundo pero de la visión nacional y su perspectiva no perder el valor como herramienta básica de de educación formal en las escuelas no perder la esencia constitucional en 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 los principios de laicidad científicidad e historicismo pero fundamentalmente buscar como nación como gentes de opinión los mecanismos necesarios para encontrar el rumbo aún dentro de las políticas de el régimen de de las la ideología de los sexenios que como aquí bien ya se dijo son contingenciales duran poco duran mucho pero son transitorias en el desarrollo de un pueblo lo que nos debe importar es cómo preservarlo cómo aprovechar la concurrencia de esa opinión plural nacional en esa construcción de esa visión del mundo nacional y encontrar realmente los valores que son los que tenemos que preservar sin dejar por otro lado la parte instrumental ya no epistemológica del propio libro de texto sino la parte instrumental no olvidar que fue una comisión la que le dio origen una comisión que tiene un consejo que a partir de un concurso y una convocatoria escoge las mejores opiniones para constituirlo porque además quien participe independientemente de la opinión general debe tener como todo trabajo una retribución no se vale acudir invocar a la buena voluntad en un trabajo que debe ser honestamente retribuido son varios ángulos primero los procedimientos para poderlo elaborar ese consejo que debe ser vigente y público abierto no sé cómo podría democratizarse su integración pero debe de haber un consejo rector con personalidades que puedan poner como en la mesa de la participación la creación de los libros de texto y hay instituciones el día de hoy que en México nos dan muestra de ello independientemente que estén cuestionados o no pero la figura institucional como el INE por ejemplo como el Instituto de Acceso a la Información que son organismos sociales blindados hasta cierto punto a las ideologías transeccionales y que pretenden ser eso un valor arte democrático y un valor social que permite la construcción de nuevos elementos para la convivencia del pueblo hacia el futuro ojalá que podamos lograr muchas gracias nuestro poquito muchas gracias al doctor Carlos Lara muy amable muchas gracias al maestro Francisco Luna muy amable vamos a cerrar el programa doctor Miguel Ángel Vertis Galván y convocamos para dentro de 15 días a la maestra Fabiola Fabiola Díaz Guzmán desde Baja California para que participe también con el libro del texto el libro del texto por favor bien doctor Miguel Ángel Vertis por favor si muchas gracias este maestro Manuel Quiles bueno pues hemos llegado al cierre la conclusión ya hemos escuchado las conclusiones de nuestros colegas invitados pues a mí me parece que pues hemos dado aquí la discusión establecido los digo los los temas que tienen que ver con el libro del texto posiblemente habrá mucho más que decir sería interesante escuchar otras voces pues estamos también abiertos a la propuesta a la invitación de otros colegas que tengan una visión distinta con frecuencia nos interpelan no es la primera vez que bueno ha habido varias veces que nos han interpelado en términos de que no se introducen todas las voces bueno es un espacio abierto plural cualquier persona que desee introducir su visión su planteamiento puede contactarnos y podemos arreglar una mesa con una visión particular bueno con las diferentes visiones que se sientan no incluidas pues es todo por hoy bueno esperemos que en este libro de texto veamos a pesar de todo lo que se ha dicho veamos pues un producto que dé fundamento y sustento a las actividades docentes finalmente esa es una de las principales tareas del libro de texto gratuito darle el soporte a la actividad de los docentes de todo el país de educación básica de educación básica pública esperemos que se cumpla esperemos que de alguna manera se avance también en la agenda de la nueva escuela mexicana que si bien ha generado grandes expectativas pues bueno es el momento el libro de texto es un buen momento para aterrizar algunos de los temas y los planteamientos que por mucho han sido relevantes bien pues muchas gracias buenas noches nos estamos viendo en la siguiente sesión la siguiente semana hasta luego vamos a ver